El amor, el amor Tú sabes cuánto te quiero Tú sabes que te aboyo El amor, el amor Tú sabes cuánto te quiero Tú sabes que te aboyo Ven y toma mis manos Mira cómo lloran de pasión Acerca tus labios Siente la llama y el dolor Sangran tus heridas Siente que la vida Es como la mirada El amor, el amor Tú sabes cuánto te quiero Tú sabes que te aboyo El amor, el amor Tú sabes cuánto te quiero Tú sabes que te aboyo El amor, el amor Tú sabes cuánto te quiero Tú sabes que te aboyo Ven y toma mis manos Mira cómo lloran de pasión Ven, acerca tus labios Cuando siente la llama y el amor Sangran tus heridas Siente que la vida Es como la mirada El amor, el amor Tú sabes cuánto te quiero Tú sabes que te aboyo Tú sabes que te aboyo Sangran tus heridas Siente que la vida Siente que la vida Es como la mirada El amor, el amor Tú sabes cuánto te quiero Tú sabes que te aboyo Tú sabes que te aboyo Tú sabes cuánto te quiero La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La-la-la-la-la-la-la-la-la-la